Aleluya al Señor, grande su misericordia, Dica Israel es bueno, brilla siempre en la discordia. Que también los que le temen, y en la casa del Señor, Digan que es grande y eterna, la compasión del Señor. El Señor es mi sostén, siempre de mi parte está, Él es la salvación mía, y fortaleza me da. Los justos van a pasar, por la puerta del Señor, Gratitud le daré allí, porque Él es mi Salvador. Bendito sea el que viene, en el nombre del Señor, Grande su misericordia, y a la vida da valor. Amén. 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 Amén.